El pase a Valerita que ya está con nuestro artista hindú. Adelante mi Vale. Gracias Esitar, sí estoy acá con tres maravillosos artistas, miembros de una asociación que se encarga de promover todo el arte de Bollywood. Ella es Nadia, Carito y Devesh. Es que el nombre no me lo puedo aprender, pero como están, bienvenidos al programa. Muchas gracias por presentar este maravilloso arte. Pero coméntanos, han traído a Devesh desde la India para dictar clases. Coméntanos un poquito más sobre eso. Así es, Devesh y Chandani llegan aquí gracias a la compañía Bollywood Dance de Lima. Y en esta oportunidad también la Asociación Cultural Bollywood Arequipa está apoyando para que el maestro pueda dictar unos talleres aquí el día sábado y el día domingo. El maestro es profesional en la danza Catac en Bollywood y es muy conocido y reconocido en su país y a nivel mundial. Dictar talleres en todo el mundo, China, Colombia, Chile, Perú, Arequipa, Trujillo, etc. ¿Y en qué lugar pueden ir las personas para adquirir las entradas o tal vez se puede ir libre para poder llevar estas clases tan interesantes? Así es, el taller lo pueden llamar al 933-629-195 para cualquier consulta si desean inscribirse. El taller se llevará a cabo el día de mañana, el sábado 8 al partir de las 3 de la tarde. Así es que no se lo pueden perder, va a estar muy bonito, son 8 horas con full Bollywood. ¿Y en redes sociales tal vez para buscar más información tendrán una página donde puedan ingresar? Así es, si hacen información acerca del taller pueden ver en Facebook la Asociación Cultural Bollywood Arequipa o 9 Gopis o Star Bollywood o la misma página del maestro de Besmir Chandani. Listo, qué genial, pero aquí estamos acá con Carito. Carito, coméntanos, ¿qué es lo que nos van a presentar el día de hoy? Sí, ahorita vamos a bailar dos músicas que son del género Garba de India, Nagada Sandol y Uri Uri. Qué lindo, y ahora para que hagamos y empecemos con este show, un último, un saludo, una invitación del maestro. Namaste a todos, por favor, hama de un workshop que le ha llegado, mañana es el workshop y te voy a enseñar Bollywood, semi-clásico, y estoy esperando a conocer a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias a ti, en traducción, en traducción. Él está muy feliz de esperarlos, de verlos en el workshop, que va a estar muy emocionante. Listo, entonces nos vemos mañana en el workshop. Cecita, se está uniendo lentamente. Yo me estoy uniendo y estoy aprendiendo un poquito también de inglés. ¿Qué tal? Namaste, Davis. Bienvenido, welcome to Arequipa. Thank you. It's the second time. Second time, yes. Ok, es la segunda vez que él nos visita, señores, él ya es de la familia, ya es arequipeño. Bienvenido. Perfecto, señores, entonces hemos llegado a la parte final, Valerita, del programa del día de hoy y a ellos los vamos a dejar bailando. Nos vamos bailando. Y nos vamos nosotros bailando también. Saluditos rapidísimos para Silvia Belinabril, que dices, oh, Nadia, mira, también tienes tu hinchada, Nadia. Alec Arratia y también Jampier H.Y. Y a todas las personas que nos escriben, a Lenin Samayoa, amigo, te quiero mucho, un fuerte abrazo para ti y que te siga yendo lindo. Valerita, los dejamos. Nos vamos, pero los dejamos con este maravilloso arte. Y vayan mañana a estas clases con Debesh, que van a estar geniales, espectaculares. Así es, señores. Y nosotros vamos bailando así. Nos vamos bailando todos nosotros. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 8. Chao, chao. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!